Música Es Fermín Saleta, es hermano de mi abuela materna. Era teniente coronel de caballería, retirado por la ley Azaña y es detenido en su casa en la calle San Bernardo y no se vuelve a saber más de él. En las declaraciones juradas que hacen el portero y dos vecinos después de la guerra dicen que le llevaron a la modelo y que después del incendio de la modelo el 22 de agosto no se volvió a saber de él. Pero sí aparece en las listas de asesinados en Paracuellos del Jarama. Estaba casado, tenía 52 años, no tenía hijos. Y lo más curioso de la historia es que su cuñado, mi abuelo José María de Corral, era amigo de Negrín. Había trabajado con Negrín, que entonces era ministro de Hacienda. Había trabajado con Negrín en el laboratorio de fisiología de la residencia de estudiantes. Tuvieron una muy buena relación siempre, incluso en casa se recuerda que mantuvieron una correspondencia pistolar después de la guerra. Y a casa de mi abuelo llegaban las tarjetas postales con el remite de J. Negrín. Pero sorprendentemente debían pasar la censura, nadie se daba cuenta. Escritas desde Nueva York, estimado Corral, nos acordamos mucho de usted, aquí estamos mi hijo y otro científico compañero suyo. Una relación, pese a la distancia ideológica. Mi abuelo era tradicionalista, era carlista, Negrín era socialista, pero tuvieron una relación de amistad y profesional muy estrecha. Negrín protegió a mi abuelo, pero cuando mi abuelo le pregunta si puede ayudarle a localizar a su cuñado, la respuesta de Negrín es que se les ha escapado la situación de las manos, que no tiene ni idea, que no le puede ayudar. Bueno, ahí se quedó la cosa. Lo más curioso es que en un diario de mi tía Carmen, que era la hermana mayor de mi madre, aparece muchas veces la esperanza de que vuelva el tío Fermín, de que alguien había oído hablar que el tío Fermín se había ido a no sé dónde, que lo habían llevado a no sé cuándo, a no sé qué sitio. Y es muy estremecedor, porque el diario empieza en enero del 37, claro, no sabía que su tío Fermín llevaba, por lo menos desde noviembre, enterrado en una de las fosas comunes de Paracuellos del Jarama. ¿Cómo se ha recordado esto en mi familia? Mis padres no me transmitieron, o no nos transmitieron, una sensación de rencor, de resentimiento. Mi madre era sobrina de este teniente coronel de caballería y no nos transmitió nunca esa cosa de no olvidéis, de que fijaos lo que le pasó al tío Fermín, rencor, odio, no, era una cosa como que había sucedido en la guerra, había sido terrible, pero como que no se quería ya remover más. Yo creo que esto sucedió en todas las familias españolas, en las que vivieron la guerra en una zona y las que lo vivieron en la otra, de quedarse con el dolor, hacerlo cada vez más profundo, más íntimo, pero no utilizarlo para ir contra nadie, ir contra otro. Siempre me acuerdo de esa frase de León Bloy, de sufrir pasa, haber sufrido no pasa jamás. Y es verdad que a pesar de la distancia, 80 años, pues comprendes a estas personas mayores que siguen buscando a su padre, o que tienen ese recuerdo todavía vivo del día que fueron a buscar a su padre para matarlo, pues en una y otra España ese recuerdo queda ahí, el hacer ante vivo toda la vida. Sufrir pasa, haber sufrido no pasa jamás.